¿Qué onda cracks? La intención de traer al Manchester United para el partido del centenario del Toluca se vino abajo porque José Mourinho no quiso. Según dijo Record, el acuerdo entre los Diablos de Toluca y los de Manchester estaba cerrado, pero el entrenador portugués no quiso venir para acá por culpa de la inseguridad y de la contaminación. Los Diablos Rojos de la selección de Bélgica también fueron buscados y como estos no traerían a sus figuras, se decidieron mejor por el Atlético de Madrid, como lo anunciaron hace algunos días, pero el contrato no se ha firmado entre choriceros y colchoneros. Y bueno, por culpa de Mou, no habrá Manchester United en el Nemesio 10. ¿Y cómo estamos por entrar en temporada de fichajes, rumores y demás? Ahora este tiene que ver con Santos y Monarcas. Según se dijo, el ex entrenador de los Laguneros, Pedro Caixinha, quiere llevarse al Rangers de Escocia a Javier Abella y Carlos Izquierdos, jugadores que dirigió en Los Guerreros. Mientras que el Santos estaría interesado en comprar al delantero peruano Raúl Ruiz Díaz, cosa que según se dijo, sería posible porque Televisión Azteca tiene una deuda con el club de Torreón, por lo que el futbolista podría ser parte de las negociaciones entre el club y la televisora. Luego de meter el gol en la jornada pasada y eliminar al Cruz Azul, club en el que debutó, el Conejo Pérez se metió en boca de todos. El veterano portero ahora habló de su salida de la máquina y dijo que esta cedió porque con los celestes ya no disfrutaba de jugar al fútbol por el entorno tan pesado de esa institución, ante la falta de títulos y todo lo que pasa en el equipo celeste. Pérez le recomendó a José de Jesús Corona que se mantenga trabajando, pues dijo que es un gran portero y también entender perfectamente lo complicado que la ha de estar pasando en el Cruz Azul. Así que el Conejo se fue del Cruz Azul en el 2008 cuando las cruzas oleadas apenas empezaban. Darío Verón no se va a retirar. Muchos son los rumores que dicen que el defensa paraguayo de los Pumas dejará pronto el fútbol, pero estos no son ciertos y fue el propio futbolista quien lo aclaró. En su cuenta nueva y real de Twitter, el 4 de Universidad Nacional dijo sentirse bien física y mentalmente, además de estar dispuesto a entregar todo dentro de la cancha para mantener el lugar que se ha ganado en la institución a lo largo de ya 14 años. Así que ya quedó aclarado y Verón seguirá activo por lo menos unos cuantos años más. En la Copa MX Femenil, la final ya quedó lista luego de que se jugó la última jornada de la fase de grupos. El América empató sin goles con Tigres y perdió la posibilidad de jugar el juego por el título. Por ejemplo, Necaxa le ganó 1-0 a Cruz Azul, que se fue en blanco y perdió todos sus juegos. Chivas ganó 2-1 a Monarcas y cerró con triunfo, mientras que la Monarquía perdió todos sus partidos. Monterrey le ganó 4-2 a Pumas y ganó su primer partido del torneo. Y los equipos que demostraron ser los más fuertes del torneo despidieron la ronda de grupos con triunfo. El Pachuca goleó a 6-1 al Toluca con tres goles de Mónica Ocampo, que fue la goleadora del torneo. Tijuana le ganó a Santos por 2-0 y también cerró con paso perfecto. Entonces, la final se jugará este sábado al mediodía entre Pachuca y Tijuana, que llegaron a este juego ganando sus tres partidos. Así que entre estos dos equipos se definirá al histórico primer campeón de la Copa MX Femenil. En información bastante delicada, el portero mexicano del Porto, Raúl Gudiño, está acusado de influir en amaño de partidos en Portugal. Gudiño jugó en la Unión de Madeira en la temporada pasada y al final de la misma terminó descendiendo. El exentrenador de este equipo dijo que las actuaciones del portero mexicano eran muy sospechosas, por lo que podría haber arreglado algunos partidos. Esto ocasionó que el presidente del club reaccionara a las declaraciones y dijo que van a enviar la entrevista a las autoridades para que investiguen. También dijo no entender por qué el entrenador no dijo esto hasta después de tanto tiempo. Este video que ustedes ven mientras escuchan esta información es parte de una recopilación de un usuario de YouTube sobre errores sospechosos de Raúl Gudiño. ¿Ustedes qué opinan? También en Europa, el mexicano Pedro Arce terminó su contrato con el Beria del fútbol de Grecia y desconoce cuál será su futuro. Y aunque quiere quedarse en el fútbol del viejo continente, no descarta jugar en la Liga MX. Arce jugó 21 partidos esta temporada de los 30 que se juegan en la Superliga de Grecia. Tiene 25 años y en México tuvo pasos breves por las inferiores del Puebla y de Rayados, pero nunca debutó en el fútbol de nuestro país. Habrá que ver si algún equipo mexicano se apunta para contratar a Pedro Arce. Esto fue todo en este video, cracks. Muchas gracias por haberlo visto. No olvides compartir, dar like e invitar a más personas a que se unan a nuestra gran comunidad de amantes del fútbol mexicano. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!